¡Ajá! ¡Salsa para mí! Culpa de una perversa me abrigió Y me abandonó No llega una carta de allá A mi carrera La ansiedad Que yo vivía en la guerra Moriría y se engañó Libre son Reversas y traicioneras Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Y ahora se matan diciendo que te esperan Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Con toda la tensión de nadie que muera Así son Y ahora 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 Y ahora